1. Reyes 14. 1. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar a Masías, hijo de Joás, rey de Judá. 2. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jebadán, de Jerusalén. 3. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, pero no como su padre David, hizo en todo como su padre Joás. 4. Tan solo que no desaparecieron los altos, y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altos. 5. Cuando el reino se afianzó en sus manos, mató a los servidores que habían matado al rey y su padre. 6. Pero no hizo morir a los hijos de los asesinos, según está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Yahvé dio una orden diciendo, 7. No harán morir a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su pecado. 7. Él fue el que batió a los sedomitas en el valle de la sal, a diez mil hombres, y conquistó la peña por las armas. 8. La llamó Yotel hasta el día de hoy. 8. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jeú, rey de Israel, diciendo, 9. Sube, y nos veremos las caras. 9. Joás, rey de Israel, mandó a decir a Amasías, rey de Judá. 10. El cardo del Líbano mandó a decir al cedro del Líbano, 11. Dame tu hija para mujer de mi hijo. 11. Pero las bestias salvajes del Líbano pasaron y pisotearon el cardo. 12. Dí es cierto que has batido a Edom y tu corazón te ha envanecido. 13. Sé glorioso, pero quédate en tu casa. 14. ¿Por qué exponerte a una calamidad y a caer tú y Judá contigo? 11. Pero Amasías no le escuchó. Subió Joás, rey de Israel, y se enfrentaron él y Amasías, rey de Judá, en Bethsemes de Judá. 12. Judá fue derrotado por Israel y huyeron cada uno a su tienda. 13. Joás, rey de Israel, capturó en Bethsemes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, y lo llevó a Jerusalén. 14. Abrió brecha de 400 codos en la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del Angulo. 14. Tomó todo el oro, toda la plata y todos los objetos que se hallaban en la casa de Yahvé, los tesoros de la casa del rey y también rehenes, y se volvió a Samaría. 15. El resto de los hechos de Joás, cuánto hizo, su bravura y cómo combatió contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. 16. Se acostó Joás con sus padres y fue sepultado en Samaría junto a los reyes de Israel. Reinó en su lugar su hijo Jeroboán. 17. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. 18. El resto de los hechos de Amasías, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. 19. Se conjuraron contra él en Jerusalén y huyó a Laquís, pero enviaron gente en su persecución hasta Laquís y allí lo mataron. 20. Trajeronle a caballo y le sepultaron en Jerusalén con sus padres, en la ciudad de David. 21. Todo el pueblo de Judá tomó a Osías, que tenía 16 años, y le proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. 22. Reconstruyó el átila y la devolvió a Judá, después que el rey se hubo acostado con sus padres. 23. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboán, hijo de Joás, rey de Israel, en Samaría. Reinó 41 años. 24. Hizo el mal a los ojos de Yahvé y no se apartó de todos los pecados con que Jeroboán, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel. 25. Él restableció las fronteras de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Áraba. Según la palabra que Yahvé, Dios de Israel, había dicho por boca de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, el de Gad de Jefer. 26. Porque Yahvé había visto la miseria, amarga en extremo, de Israel. No había esclavo ni libre, ni quien auxiliara a Israel. 27. No había decidido Yahvé borrar el nombre de Israel de debajo de los cielos y lo salvó por mano de Jeroboán, hijo de Joás. 28. El resto de los hechos de Jeroboán, todo cuanto hizo y la bravura con que guerreó, y como devolvió Hamat y Damasco a Judá y a Israel, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. 29. Se acostó Jeroboán con sus padres y fue sepultado en Samaría con los reyes de Israel. 29. Reinó en su lugar su hijo Sacarías. ?